Hola camaleones, ¿cómo están? Les comento que estamos en nuestro querido tumbaco y vamos a promocionar nuestras nuevas agendas 2024. Acompáñenme. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Majo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alison. Perfecto. Alison, ¿conoces acerca del Instituto ISMAC? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría ganarte esta linda agenda? Sí, claro. Claro que sí, pero para ganarte la tienes que responder tres preguntas. ¿Listo? Sí, ya, perfecto. Primera pregunta. ¿En qué continente se encuentra el Ecuador? América. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál era la moneda que existía antes de que el Ecuador sea dolarizado? Sufre. ¡Perfecto! Muy bien, y como tú conoces acerca de nuestro instituto, ¿me puedes decir cinco carreras tecnológicas que nosotros tenemos? Enfermería, gastronomía, algo de tecnología industrial, algo así. ¿Mecánica? Mecánica. Ajá, y... y... ya no me acuerdo. Una, una que se le venga que te venga la mejor. Eh... Marketing. ¡Márketing! ¡Márketing! ¡Muy bien! Perfecto. Te has hecho acreedora a una de nuestras agendas 2024. Listo. Gracias. Gracias a ti. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María José, pero me puedes decir Majo. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia. Yesenia. ¿Conoces acerca del Instituto ISMAC? Sí. Sí. Perfecto. ¿Te gustaría ganarte una de nuestras agendas 2024? Claro que sí. Perfecto. Para eso tienes que responder tres preguntas, solo tres preguntas. Perfecto. Primera pregunta. ¿En qué continente se encuentra el Ecuador? En el continente sudamericano. ¡Perfecto! Segunda pregunta. ¿Cuál era la moneda que antes nosotros teníamos antes de ser dolarizado? Lo sucre. Perfecto. ¿Y tú qué conoces acerca de nuestro instituto? Háblanos acerca de cinco carreras tecnológicas que nosotros tengamos. A ver... Marketing, electromecánica o mecánica, creo que es... Tributación, comercio exterior y administración. ¡Perfecto! Aquí tienes tu agendita. Esperamos que te guste. Y eso ha sido todo, Camaleones. Si te gustaron nuestras agendas 2024, recuerda que cada semestre tenemos una nueva edición. Estamos en matrículas abiertas y si te gustaría coleccionarlas, puedes ser parte de nuestra familia. ¡Te esperamos!